Precisamente el Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica ha dictado una medida cautelar al Partido Restauración Nacional a escasos días para el balotaje tras la realización de una actividad que presuntamente se llevó a cabo en un templo bíblico internacional el pasado 16 de marzo y donde al parecer se pidieron bendiciones o donaciones económicas. Las repercusiones de este caso por el cual se impusieron 86 denuncias ante el órgano electoral los tiene el periodista Armando Gómez. Adelante Armando. Efectivamente Gustavo, como usted bien lo resalta, el Tribunal Supremo de Elecciones emitió una medida cautelar al Partido Restauración Nacional. ¿Por qué? Por hacer una serie de manifestaciones o por lo menos por una reunión en la cual se pidieron bendiciones económicas que en otras palabras podríamos traducir en donaciones económicas y por tratar de influir en el voto de las personas supuestamente. Bueno, ¿y en qué consiste esta medida cautelar? Bueno, lo conocemos de manos de los voceros del Tribunal Supremo de Elecciones. Sin perjuicio de que la administración electoral tiene que resolver esas denuncias, tendrá que lo que proceda, hay que hacer la investigación y eventualmente el debido proceso. Si consideramos oportuno a los efectos de evitar daños mayores, recordar y hacer una advertencia sobre las violaciones que hechos como esos podrían eventualmente llegar a dar. Entonces creímos oportuno recordar no solo hacer un extracto de ese fallo, ya dirigido al partido, como le digo, para que se eviten hacer propaganda invocando motivos religiosos y por otro lado, con base también en lo que se establece o lo que se reportan en esas publicaciones, recordar cuáles son los medios en materia de financiamiento partidario que deben respetar los partidos políticos tanto a la hora de recaudar fondos como a la hora de generar gastos. Eso tiene que ver con las estructuras paralelas de recaudación de fondos. Entonces estamos recordando no solo la normativa que existe en ese sentido, sino las consecuencias jurídicas de no acatar tanto el artículo 28 y el artículo 136 y siguientes del Código Electoral 28 Constitucional como las normas relativas a financiamiento partidario. Básicamente eso es lo que queremos, sin perjuicio, como le digo, que estamos ahora abocados, después al análisis de cada una de esas denuncias, como las otras cientos más que han entrado y que muchas están ya en etapa de investigación preliminar. Más que clara en qué consiste esta medida cautelar en contra del Partido Restauración Nacional. Pero, ¿qué pasa si esta agrupación política incumple esta medida cautelar? Bueno, lo conocemos también de manos del director del registro electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, Héctor Fernández. Lo que estamos hablando primero en la medida cautelar o en la advertencia que estamos girando, número uno, es más bien cuáles son las sanciones por irrespetar esa normativa. Lo que es invocación de hacer propaganda político-electoral invocando motivos religiosos, está prevista una sanción en el Código Electoral, que es una multa, es una falta, que va desde los 10 hasta los 50 salarios base. En cambio, para la transgresión de normas de financiamiento partidario, no solo hay multas, sino incluso podría haber delitos de prisión. Ahí le estamos indicando en el comunicado cuáles son las sanciones previstas, a los efectos de que entendamos esto como una advertencia. Actuar en contrario de estas, pues podría también hacerlos incurrir en un delito de desobediencia que establece el Código Penal. Lo que hicimos fue citar esa normativa y lo que esperamos, más bien esto es lo que nosotros consideramos, es que se respete lo que está establecido. Otro tema que también ha trascendido en torno a Restauración Nacional y el Tribunal Supremo de Elecciones es el reporte financiero o el reporte de donaciones, de aportes económicos de esta agrupación política que está pendiente. Recordemos que las agrupaciones políticas tenían hasta el 16 de marzo para presentar este reporte y aún la agrupación Restauración Nacional todavía no lo ha presentado y precisamente conocemos el plazo que tiene esta agrupación para presentar este reporte. En esa prevención que ellos tenían que presentar los datos, tanto la lista de contribuyentes como los estados financieros auditados, tenían la obligación de presentarlo el pasado, la de febrero, hasta el pasado 15 de marzo. El día 16 de marzo, el día siguiente, como no la recibimos, le giramos la prevención, que es lo que está establecido en la ley, que tenemos que prevenirlos hasta por 10 días. Esos 10 días creo que se cumplen el 4 de abril, que son 10 días hábiles. Entonces, todavía están en plazo, pero sí a la fecha no lo han presentado. Gustavo, para ir finalizando este contacto informativo desde acá, de San José, Costa Rica, en las afueras del Tribunal Supremo de Elecciones, te contamos que, y le contamos a los amigos televidentes, que esta es la segunda ocasión en la que el tema religioso, el Tribunal Supremo de Elecciones y las agrupaciones políticas tienen que ver en esta campaña electoral. Recordemos que a inicio de enero el Tribunal Supremo de Elecciones le pidió tanto a pastores evangélicos como a sacerdotes católicos que no influenciaran el voto de los feligreses. Y en esta ocasión le está pidiendo, o por lo menos le está imponiendo una medida cautelar al Partido de Restauración Nacional para que no pida ayudas o bendiciones económicas. Y también le está pidiendo claridad en cuanto a esa reunión que se sostuvo el 16 de marzo en un templo bíblico evangélico y por el cual hay 86 denuncias en el Tribunal Supremo de Elecciones. Gustavo, vuelvo con usted al set principal.